Buenas noches, mi nombre es Analia Erlein y este encuentro lo generamos desde el equipo Alquimia Latina que estamos desarrollando este emprendimiento de multinivel de la empresa Teoma. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a todos socialmente que es la convivencia generacional y sobre todo a nivel comunicacional. ¿Cuáles son los desafíos comunicacionales que tenemos? ¿Cuáles son esos desafíos diarios con los cuales todos tenemos que funcionar día a día, en el día a día, con la familia, en el trabajo, con los amigos? En todo momento cuando estamos comunicándonos aparecen algunas cuestiones que vamos a ver ahora. Entonces, sin más vueltas vamos a iniciar. Hoy se sabe que coexistimos varias generaciones, ¿sí? Es decir, compartimos diferentes actividades, coexistimos hoy en el mundo diferentes generaciones. Esas generaciones han sido denominadas, yo parto desde la generación de los Baby Boomers, la generación X es la que le sigue, luego vienen los Millennials y generación Z. Hoy vamos a hablar un poco simplificando esta clasificación que se ha hecho por fechas, ya vamos a ver cuáles son. Vamos a hablar de Baby Boomers, vamos a hablar de generación X y vamos a hablar de Millennials. Sin llegar a los Z que son los más jovencitos hoy, ¿no? Así que vamos a ir viendo qué pasa, aquí está un poco más desglosado. Los Baby Boomers se dicen que son los que nacieron entre 1946 y 1960. De todas maneras, no hay mucha precisión porque algunos me daban entre el 46 y el 64, ya van a ver, pero es aproximado, ¿sí? La generación X que es a partir del 60, algunos me decían desde el 61, otros del 64 hasta los 80. La generación Y que es desde los 80 hasta el 95 y luego sigue la generación Z, ¿sí? Vamos a ver un poco cuáles son las características de cada una de estas generaciones. Un poco así, abuelo de pájaro, tampoco va a ser tan desactivo el análisis, pero para tener una idea de qué manera estas generaciones están posicionadas en algunos aspectos, sobre todo que tengan que ver con el tema que nos compete, que es la comunicación, ¿no? Los Baby Boomers que son más o menos los que han nacido entre 1946 y 1964 o 61, les digo, no encontré unificación en el criterio, pero bueno, aproximadamente, son los nacidos posguerra, ¿sí? Pos segunda guerra mundial, o sea, un contexto mundial bastante curioso, bastante complejo, ¿sí? Sobre todo, bueno, para este lado del mundo nosotros estábamos un poco bastante ajenos y bastante favorecidos por, económicamente, nada más, quiero decir, solamente económicamente estuvimos con algún beneficio de aquel momento, porque nos permitió exportar, en fin. Pero a nivel sentimental sabemos que muchos de nosotros descendemos de familias inmigrantes y muchos, es más, se vinieron en aquellas épocas para estos lados, así que es una generación que, bueno, repito, se nace en la posguerra con todo un contexto mundial complejo, ¿no? Estas personas encontraron en el trabajo, se fijaron en el trabajo como un medio de ser, o sea, de ser y de existir. ¿Qué buscaban sobre todo estas personas? La seguridad, y la seguridad la encontraban en el trabajo. Y además, son personas que han trabajado muchos años en una sola actividad, ¿sí? Esto ha sido 30, 35 años en una sola actividad, y muchos de ellos se han jubilado o están por jubilarse en esas actividades, ¿no? Algo que va a ser dentro de unos años impensados. Ya lo es, ya la tendencia laboral es otra, ya los trabajos son de muchos menos años, y ya vamos a ver que se está dando toda una rotación de 3, 4 años, y algunos más rápidos todavía, que es la nueva generación, ¿no? Estas personas son disciplinadas, protocolares y tradicionalistas, las mujeres en esta generación empezaron a insertarse laboralmente, ¿sí? Todo un cambio impresionante, porque antes la mujer solamente se dedicaba al hogar y a cuidar a los hijos, ¿sí? Son, aparecen además, no lo puse aquí, pero las primeras, las personas que empiezan a asistir a la universidad y se reciben, son profesionales, y son personas que están preocupadas por la salud y por qué va a pasar al retirarse de su actividad. Son personas que se dan cuenta de que la vida sigue y de que tienen un buen periodo de vida luego de su retiro de la actividad, ¿sí? De su jubilación. Estas son un poco las características. Una de las más importantes es esa que es el haberse enfocado mucho en el trabajo, ¿sí? En búsqueda de esa seguridad y que haya sido de largo plazo, ¿sí? Y que sean de poco ocio, les remarco un poco las características que van a ser muy notorias con el cambio que vamos a ver en las generaciones, poco ocio y pocas actividades recreativas, ¿no? Eso, poco disfrute, digamos, y mucha disciplina, ¿sí? La generación X, que es la que le continúa, que es más o menos entre el 65, 1965 y 1981, son personas también muy trabajadoras y muy competitivas. Aquí se destaca esa característica en estas personas muy competitivas y que yo misma, si bien yo estoy en la transición, no sé si estoy en una o en la otra, yo misma he podido a eso observarlo en cierta medida. En mí lo pude descubrir y lo pude observar también en mis pares. Es una cuestión que se ha dado a nivel educativo, inclusive, no sé de qué manera ha estado muy estimulada y hemos sido muy competitivos, somos muchos competitivos y es como que siempre estamos buscando el progreso, ¿sí? Y muy trabajadores y muy dedicados a las profesiones, a las actividades. Vimos nacer la tecnología, o sea, nacimos en una época donde no existía, pero la vimos nacer. Se nos llama también la generación perdida, a la generación X. Se dice que esta generación son personas menos concretas y que se bloquean con miedos e inseguridades, que son propensas a ser empleados. En ellas se inició esto de la conciencia ecológica, hay una conciencia ecológica que nace en esta generación y se empiezan a dar en esta generación los primeros divorcios, las primeras fracturas familiares que antes no existían, antes era todo mucho más conservador y en esta generación es donde se empiezan a observar estas cuestiones que tienen que ver con las familias que se empiezan a deslegar, se empiezan a fracturar. ¿Sí? Estas son un poco algunas de las características de esta generación que tiene algunas cuestiones nuevas, pero es bastante parecida a la anterior, ¿sí? Sobre todo por el tema de ser muy trabajadores, muy dedicados al trabajo, pero aparecen estas cuestiones de los miedos y de las inseguridades que no son tan características de la generación anterior. Continuamos con la generación de los milenials. Los milenials que yo prefiero llamar que son los que nacen de estas generaciones a partir de los 80, ¿sí? Estos jóvenes que hoy, o sea, los mayores están llegando, tienen 38 años, están llegando a los 40 años, ¿no? Que yo inclusive pensaba un poco en las personas que uno piensa en las personas que conoce, ¿no? Y en el caso nuestro que estamos en la empresa Teoma, los dueños son de esta generación, o sea, y son nacidos, tienen estas edades, ¿no? Están llegando a los 40, el mayor y el que le sigue un poco menor, entonces, son muy emprendedores y yo agregaría también visionarios, son personas muy emprendedoras y que van más allá, pero sin esta cuestión de la competencia, ¿sí? En ese sentido son diferentes a los anteriores, son muy familiares, muy familiaros, es decir, la familia es muy importante en sus vidas, se refugian mucho en la familia, son, tienen este sentido de pertenencia familiar muy arraigado, son muy sociables, tienen, este, se manejan mucho a nivel social con amigos, en las redes sociales, con sus compañeros de gimnasio, a nivel cultural, es decir, tienen una vida social muy activa, muy, muy activa, que no se veía en las anteriores generaciones, ¿no? Acá está como bastante exacerbada, es mucho más importante, no necesitan de la autoridad encima, son muy autónomos, es decir, son, esto de ser emprendedores, son también muy independientes y muy autónomos, son muy curiosos, sobre todo los más jóvenes, usan muchísimo internet para buscar información, entonces siempre están informados, porque tienen mucho acceso a la información, cosa que no ocurría en las generaciones pasadas, eso marca una gran diferencia, ellos tienen a la mano mucha información y pueden hacer su propio camino en la búsqueda de esa información, y para ellos la comunicación es muy, pero muy importante, son muy ágiles y el tiempo, valoran mucho el tiempo y saben gestionar ese tiempo, para ellos esa gestión de tiempo es muy importante. Pero vamos a seguir hablando de los millennials, este es un informe que es nuevito, es de septiembre de septiembre del 2018, que tiene que ver con encuestas que se han hecho a los directores de las empresas, ejecutivos, en fin, de distintos sectores y economías de países desarrollados y emergentes, que representan aproximadamente el 70% del producto bruto mundial, y revela que el 54% de las grandes empresas necesita, se le está haciendo necesario reciclar su personal y mejorar las capacidades para aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento que se van generando en lo que se denomina una cuarta revolución industrial, que es lo que se está hoy asomando, ¿sí? Entonces, por favor si pueden silenciar los micrófonos, bien, se estima que para el 2025, el año 2025, más de la mitad de las tareas actuales van a ser realizadas por máquinas, sabemos que hoy por hoy el empleo está siendo reemplazado por máquinas en comparación al porcentaje que tenemos actualmente, pero a su vez la buena noticia es que van a aparecer nuevos empleos, es decir, y fíjense que mientras que se cree que van a desaparecer 75 millones van a ser desplazados, van a aparecer 133 millones de nuevos puestos, es decir, va a haber todo un recambio, ¿sí? de tareas, de funcionamiento que va a hacer que todo se modifique, ¿no? El contexto en el lo que estamos viendo hoy es una transición hacia todo esto que expresan en esta encuesta, ¿sí? O sea, ¿esto qué es? Esto es cambio y para mi criterio es un cambio evolutivo que va a hacer que las personas encuentren en el trabajo otras cuestiones que son las que buscan sobre todo estos jóvenes, ¿no? Y vamos a ver un poco cuáles son las características de los millennials y cuáles son los cambios que se van a ir generando en función de estas características que tienen estos jóvenes, ¿sí? Bueno, sabemos que ellos han nacido con la tecnología y usan muchísimo las redes sociales, sabemos que son impacientes, ¿sí? Porque justamente el uso de la tecnología hace que en cierta forma quieran todo rápido, todo ya, además creo que también ahí tenemos cierta responsabilidad y culpa a los padres, ¿sí? Los que han dado de una manera muy fácil algunas cosas, ¿sí? Que no les han costado entonces eso hace que quieran ya todo, que sean impacientes. También se dice, esto está un poco lo he ido recopilando de varios informes que pude recorrer y se dice que tienen en sí un poco de baja autoestima, no bajísima, pero baja autoestima porque sobre todo requieren de la aprobación y claridad en lo que se espera de ellos, es decir, como que ellos están, se forjan a sí mismos en función de lo que los adultos esperan de ellos, es decir, es como que están dispuestos a dar más en función de lo que los adultos les indiquen y les pidan. Son desafiantes, les gustan los desafíos, les gustan mucho los desafíos porque si no se aburren, si no hay desafío es aburrido, son exigentes, son más espirituales y menos religiosos y dogmáticos que las otras generaciones, son apreciativos, buscan resultados positivos y yo les decía que también estuve observando esto en las personas que a nosotros nos lideran, que son jóvenes, tienen 32 años y la verdad que esto se ve, son apreciativos, buscan resultados positivos, son justamente, son más espirituales y menos dogmáticos. Se dice que es la generación del yo porque hay cierto egoísmo, pero un egoísmo que genera responsabilidad, es decir, yo quiero, yo puedo, yo necesito, yo deseo, en fin, es un egoísmo desde la responsabilidad, que los hace responsables, ¿sí? Están bastante acostumbrados a la multitarea, esto es cuestionable, si es efectivo o no, yo que estudié un poco el tema cerebral y desde las neurociencias se sabe que la multitarea hace que se cometan muchos errores, no es conveniente atender tantas tareas porque uno no se puede concentrar, no puede, el sistema tensional se satura, entonces no puede hacerlo con detalle, ¿sí? Hay cosas que se escapan, valoran mucho el tiempo de ocio, cosa que las generaciones pasadas no lo hacían, este es un cambio importante, muy importante, son hiperactivos y muchos caen en el exceso, usan mucho internet, ven muchas series, por decirle, algunos hacen mucho deporte, tienden a ser excesivos en algunas cuestiones, son emocionales, muy emocionales, muy emocionales y muy emotivos, son ecológicos, si recuerdan la generación pasada, la generación X ya había empezado ese espíritu por la ecología, bueno, acá aumentó, o sea, en ellos está instalado, quieren contribuir al mundo y eso los motiva, eso realmente es lo que más les interesa hacer, contribuir, ¿sí? sumar, que lo que hagan contribuya a mejorar el mundo, a que el mundo sea mejor. Y bueno, ¿qué esperan ellos? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué quieren? ¿Sí? Esto lo pude ayer escuchar de una coach de Chile, Paola Lombardi, que dio una disertación muy interesante acerca de los millennials, porque ella trabaja con millennials como coach y fue muy interesante su disertación, ¿qué es lo que ellos quieren y esperan? Tener más oportunidades, ser escuchados, ser aceptados, ser compensados por su trabajo, ¿si pueden silenciar los micrófonos, por favor? Bien, gracias. Ser compensados por su trabajo, ascender más rápido, ahí está lo de impacientes, como que ellos quieren ir más rápido, ¿sí? Quieren que todo sea rápido, eso lo sabemos, lo vemos, lo vivimos, ¿sí? Saber cómo, ellos quieren la aprobación ahí, quieren saber si lo que están haciendo está bien, un poco la mirada del adulto, del mayor, digamos, quieren tener una buena relación con los trabajadores mayores, les interesa tener una buena relación, quieren poder dar su opinión sobre su trabajo, ¿sí? ellos también quieren opinar, quieren que les den opinión y que se les permita opinar, quieren ser valorados y quieren saber cómo actuar, es decir, es como que ahí está la cuestión de la autoestima, este tema de que es como que necesitan el apoyo para sentirse más seguros en que lo que están haciendo está bien, digamos, es como que buscan un poco la aprobación del mayor. y cuáles son sus obstáculos, que vamos a hablar un poco acá, cuáles son los obstáculos con los que se encuentran, ¿no? Esto de la falta de experiencia sabemos que ya es histórico, porque en ellos impacta mucho, porque quieren, tienen ganas, pero no tienen experiencia, entonces esto es como un encontronazo, una de las otras de las dificultades con las que se encuentran es que no se los toman en serio, y eso les duele, no les gusta que no se los tomen en serio, que no se los respeten, ¿sí? Eso también los afecta mucho, les afecta, que se los consideren demasiado exigentes, porque son exigentes, ya lo estuvimos viendo a eso, esto es para que ya vayan viendo cuáles son las características que chocan con las generaciones pasadas, ¿no? Bueno, la falta de paciencia, qué otro obstáculo tienen, recibir críticas constructivas, ¿sí? Entender las expectativas, eso es un obstáculo que por ahí también se encuentran con eso, que creo que tiene que ver también con que los adultos ponen algunas expectativas que ellos no pueden cumplir, ¿sí? o que no están capacitados para cumplirlas. Otro de los obstáculos es la falta de comunicación con los trabajadores mayores, ahí aparece la comunicación, que es el tema que yo traigo sobre todo en este encuentro, consideran que los procesos son demasiado rígidos, ¿sí? Ellos quieren que los procesos sean más adecuados a ellos, a sus gustos, a lo que a ellos les viene bien, y les cuesta demostrar su valía personal y les cuesta entender de pronto cuando se tienen que insertar en empresas, les cuesta entender que hay una cultura corporativa, ¿sí? Es como que quieren que la cultura se adapte a ellos, ¿no? Eso tiene que ver un poco con todas las características que estuvimos hablando. Entonces, ¿su comunicación cómo es, en definitiva? Sacando un poco el limpio, ¿no? Son directos, quieren integrarse, quieren opinar y recibir opiniones, quieren ser escuchados, quieren ser escuchados, hay una descarga, no sé qué es lo que hay, hay un ruido a descarga, no sé qué es, Jorge, ¿no será el tuyo? ¿No? Bien. Bueno. Micrófono de Lucrecia. Ajá. Cristina, tu micrófono. Sí, a ver si puedo, ¿Está? Bien. Quieren ser escuchados, quieren ser parte de, ellas lo que quieren es formar parte de, es integrarse, ¿sí? Estar dentro, ¿sí? Formar parte de equipo, formar parte de la familia, formar parte de, de, formar parte, ¿sí? Y necesitan que se los reconozca con fundamentos, ellos, esto lo buscan mucho, o sea, me reconocen, pero ¿por qué me reconocen? ¿Sí? Quieren el fundamento, quieren el feedback de lo que hacen, ¿sí? Aquello que realizan, quiere que se les diga por qué, si lo hacen bien y por qué lo hacen bien y por qué lo hacen mal, quieren fundamentos, ¿sí? Quieren claridad, sobre todo. ¿Y cuáles son los desafíos? Ya hablamos un poco de todos los inconvenientes inconvenientes con los que ellos chocan, digamos, pero ¿cuáles son sus desafíos? Fundamentalmente, dejar de enfocarse en resultados, porque se enfocan en los resultados y quieren rápido y en realidad tienen que enfocarse un poco más, tienen que aprender, ese es el desafío que tienen, aprender a tener en cuenta los procesos que llevan a esos resultados, ¿sí? que todo tiene pasos, que si yo quiero llegar a, escuchaba hace la otra vez un ejemplo, ¿no? Que a un niño hay que explicarle que si él quiere, por ejemplo, un niño que no quiere ir al colegio, ¿no? Y ese niño se le pregunta, ¿vos qué querés ser? Y yo quiero ser, no sé, se me ocurre un ejemplo, ahora, quiero ser juez, por poner un, quiero ser juez y yo quiero aplicar la justicia, quiero estar ahí en el estrado con el martillito como ve en las películas, por dar un ejemplo. Bueno, ese niño tiene que, hay que explicarle que para eso primero tiene que ir a la escuela, si es un chiquito de cinco años y primero tenés que terminar el jardín y después tenés que ir a primer grado y después tenés que ir a segundo grado y así terminar la primaria y después tenés que pasar a la secundaria y después tenés que ir a la universidad y tenés que estudiar abogacía y después que estudies abogacía tenés que empezar otra parte del proceso que tiene que ver con estar en la justicia y si vos haces las cosas bien y sos una persona con determinadas características que sos, darle las características cuáles serían, o sea, claridad, claridad, que ese proceso y es más, lo ideal, lo ideal para un niño y para un adolescente es que sea una historia, ¿cómo es esa historia? Yo tengo que vivir esa historia, eso es lo ideal a nivel comunicativo, explicar que tiene, hay una historia que va a tener un final y ¿qué es lo interesante de la historia? Todo lo que pasa en la historia, todo lo que vaya pasando en ese proceso, entonces de esa manera podemos, de pronto, los adultos incorporarlos en eso a que vayan entendiendo que hay procesos que llevar adelante, ¿sí? Entonces, a nivel de la comunicación intergeneracional, ¿cuáles son un poco los puntos que se deben tener en cuenta, los aspectos? El primero es el contexto, siempre es fundamental cuidar el contexto para la comunicación, ¿no? Siempre tiene que ver el lugar, el contexto, en qué lugar me estoy comunicando, ¿qué digo? La escucha, ¿cómo lo digo? Y en el caso de las generaciones, el significado, ¿el significado qué? Porque no es lo mismo, algo puede tener un significado para un baby boomers que puede ser un significado diferente para un millenial, por eso es que a veces acá hay que tener cuidado, ¿no? En esta parte, en el significado, ¿sí? ¿Cuál es el camino más adecuado a todo esto? La comunicación asertiva. ¿Cómo es la comunicación asertiva? Es una comunicación en la que hablamos, nos comunicamos sin agredir y sin someternos a la voluntad de otros, es decir, mantenemos nuestro punto de vista, nuestra posición sin agresión y sin doblegarnos, digamos, sosteniendo la con firmeza y se dice que los pasos para una comunicación asertiva son estos tres, expresar desde el sentimiento, cómo me siento con honestidad, opinar lo que pienso con respeto y manifestar qué deseo que suceda, o sea, cómo me siento, qué pienso y qué deseo. Este es el camino de la comunicación asertiva que dejo acá la puertita abierta para el próximo encuentro, seguir hablando sobre comunicación y el próximo paso será hablar sobre la comunicación asertiva, ¿sí? Quiero dejar unos minutitos para que nos veamos y conversemos y bueno, quise terminar con esta frase de Mafalda y su amiga, comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie ni peor, eso me pareció súper, o sea, nadie es mejor ni peor que nadie, somos todos iguales, ¿sí? Y todos tenemos los mismos derechos y a nivel comunicación hoy se requiere realmente tener mucho respeto y tener en cuenta todos estos aspectos que estuve un poco tratando de desarrollar, que puede, es algo para hablar durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora los quiero escuchar a ustedes qué tienen para decir de todo esto que les comenté, qué les parece y cuáles son los desafíos que ustedes tienen a diario, ¿no? ¿Con qué desafíos se encuentran en la vida? Buenas noches, de a uno, no se maten. De a uno, de a uno. Claro, tal cual. A ver, Martín. Bueno, buenas noches, como siempre, felicitaciones por la presentación, brillante, como siempre, mi querida amiga. Bueno, tanto no. Gracias. Genial. Se ve el laburo, se ve el laburo, en serio, fuera de broma, se ve el trabajo. Bueno, ¿qué destaco? Realmente, una de las claves que nos tiene muy ligados a, digamos, al mundo externo tiene que ver con la comunicación asertiva, ¿no? Es la última parte en la cual vos hacías hincapié en todo este desarrollo. Y cómo aplicarla a los millennials, ¿no? Creo que es, ellos a veces sienten que va para un lado y los otros, los adultos, vamos para otro lado, en definitiva. Cómo utilizar el tacto, cómo utilizar la forma, cómo hacerlos inclusivos en nuestra sociedad, creo que los ha desarrollado de una forma impecable, porque en definitiva ellos reclaman su espacio, ¿sí? Reclaman su espacio y es importante reconocerlos dentro de esta sociedad en la que nosotros cohabitamos, ¿verdad? Esta es la idea. Entonces, realmente destaco la importancia de poder hacer una comunicación inclusiva, de poder poder llegar, saber llegar a ellos en definitiva, porque ese es un poco, ¿no? Saber cómo llegar e incorporarlos a nuestro sistema diario, a nuestra vida diaria. A mí me pasa particularmente en mi trabajo que desarrollo actualmente en el taxi, cuando ves a los chicos y te das cuenta de que tienen sus códigos propios, su forma de pensar y su estructura de mentalidad y está bueno de repente respetarlos, ¿no? Está bueno realmente respetarlos. Así que, bueno, ese es mi aporte, felicitaciones nuevamente por la presentación, quedó claro que está bueno que pertenezcan, que los podamos incluir realmente en todo lo que nosotros hacemos día a día. Muchas gracias, Ani. Bien, gracias Martín. los demás. Fabi, bueno, Isabel está sin micrófono. Miguel, están todos, me dejaron los cartelitos, ¿no? Sin cámara. ahí, ahí hay un mensaje por chat. Ahí está, excelente, Analia, y tan cierto lo que decís, lo veo a diario en ellos, muchas cosas positivas me encantan y su desafío es disfrutar el proceso, exactamente. Ellos es como que, es lo que yo decía, están en el resultado y tienen que aprender a disfrutar del proceso, del paso a paso, es el desafío que tienen, ¿no? Estas generaciones que son de, están muy pendientes de los resultados, claro, y no disfrutan exactamente, sí, que los vemos, seguro que Isabel lo ve en sus hijos y de pronto también uno lo ve, ¿no? Y hay también un grado de exigencia bastante considerable, son exigentes, son exigentes, ¿sí? Y eso por ahí es también el desafío de nosotros de empatizar y de entender que se están esforzando, ¿no? Y que están siendo exigentes y tratando de dar lo mejor y tratando de ser valorados y tratando de formar parte, ¿no? Bueno, esto se está por terminar, ¿sí? Muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por participar, gracias Isabel, te digo que me gustan mucho y me encantaría ser Millennial, sí, son mucho más libres, exacto, son más libres, sí, son más libres, crecieron con más libertad y tienen más libertad de pensamiento que las generaciones anteriores, yo creo que van a cambiar el mundo. De ellos debemos aprender, exacto, de ellos debemos aprender, de ellos debemos aprender y ellos van a cambiar el mundo, seguro. Tienen más determinación, ese es el tema, eso es lo que yo noto, ¿no? Son más sueltos. Sí. Eso es el tema, fluyen más en una palabra.